Música ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Enrique Río, director de Camouflage Big Band. Sean todos bienvenidos y esperemos contar con su presencia y disfrutar este concierto. Música 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 Y el proyecto de Camouflage surgió por la necesidad, las ganas de tocar en una Big Band la música que a nosotros nos gusta, los arreglos que nosotros queremos y la música de nosotros. Esta fue la razón principal. Música 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 Y para mí, mi instrumento se siente muy natural. Y así, todos los tres de nosotros, nos tenemos que hacer un montón de trabajo para llegar a ese punto, pero es divertido poder tener algo que se siente que es otro modo de comunicar, solo de lo que yo estoy haciendo ahora. Por lo tanto, es un montón de fun. Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!